Barranca Bermeja ya cuenta con la unidad mental San Camilo, donde se podrán recepcionar los casos asociados con violencia intrafamiliar, drogadicción, entre otros casos que aumentaron como consecuencia de la pandemia. Por muchos años Barranca Bermeja necesitaba una unidad de salud mental. La situación histórica de Barranca Bermeja en materia económica, en materia social, desafortunadamente las cifras de violencia intrafamiliar, el microtráfico que se ha apoderado de muchas zonas con la cual luchamos todos los días, requiere una atención prioritaria en materia de desintoxicación, en materia de recomposición familiar, de vulneración de derechos de las mujeres en Barranca Bermeja, de habitantes de calles que también ha sido una situación muy compleja de tratar. A partir de ahora los barranqueños podrán beneficiarse de los servicios que ofrece el Hospital Psiquiátrico San Camilo en Barranca Bermeja. Como Hospital Psiquiátrico San Camilo es un orgullo poder estar acá, poder cumplir un sueño, poder materializar una idea de tener salud mental aquí en este distrito, especialmente en esta zona del departamento. ¿Qué servicios vamos a tener, doctor Gutiérrez? Vamos a tener urgencias psiquiátricas las 24 horas, hospitalización por psiquiatría, psicología, trabajo social y terapia ocupacional. El gobernador de Santander, quien hizo presencia en la inauguración de la unidad mental, celebró este logro que aporta al bienestar de las familias barranqueñas. El hospital regional de Magdalena Medio, el hospital psiquiátrico San Camilo, la administración municipal del doctor Alfonso Elhash y el gobierno siempre Santander, le estamos cumpliendo a la salud de los barranqueños, a los habitantes del Magdalena Medio. Le entregamos una unidad de salud mental para atender todos estos problemas psicosociales que se vienen presentando a raíz de la pandemia, a raíz de la situación económica que esto ha generado en nuestros territorios. Desde hace años la ciudadanía esperaba tener acceso a este tipo de atención, que ahora es una realidad en el puerto petrolero.